Ven ahí, ven ahí, ven ahí, ven ahí, ¿sabes que tenés un pelado atrás? ¿Eh? ¡Dale! ¡Dale con risa! ¡Puesto! Llegó el momento de entregar el premio duro de Domar de Oro a la mejor panelista de este año, ¡Emilia Claudeville! ¡Dale! Silencio, silencio y en este momento nos vamos a poner un poco las piletas porque no sé si sabían que Emilia, así como la ven, es del interior, pobrecita, ella de muy chiquitita, tipo 17 años, vino a trabajar acá, se vino caminando de San Juan porque no tenía plata y tenía que mantener a su familia. Ella empezó como tiracable en el viejo Canal 7 y hoy por hoy se le está realizando su sueño. Así que este aplauso que estás escuchando en este momento es para vos. Gracias, gracias, Eva. Papá, gracias. Tenés que ser fuerte, porque no a todo el mundo se le dan a mí. Sí, gracias, gracias. ¡Eh! ¡Salí! ¡Salí! ¿Entra el premio hoy? Sí, grabando acción. ¿Vamos? Para vos, Guillermo Pardini. En tu cara, papá. Y ni siquiera empezó en enero. Viejo puto. Mariano, querido. ¿Quién habla? Seba Presta. Estoy yendo para tu casa. Tengo un premio para vos. Metételo en el horti, hijo de mí. Mariano, no me podés cagar el programa. Mariano, colgó. ¿Y ahora qué hacemos? Y vamos a tener que llamar a un actor que lo reemplace. Hola, soy Mariano Hamilton, periodista, panelista y también un terrible garca que se bajó a último momento. Quiero agradecerles a todos los hijos de mil puta que me votaron y pasarles mi número de teléfono para que me llamen a la noche preferentemente. 4-7-5-4-7-7-7-4-9. Les agradezco mucho y ahora me voy porque me tengo que ir a la rec... La noche de mi hermana. ¡Corte! Excelente, excelente. Un actorazo. Muchas gracias. Señoras y señores, Luis Machín, este aplauso es para hoy. Muy amable. Este es genial, me encantó. Bueno, más o menos. Terminamos. No sé si te querés tomar un café, te podés cambiar. ¿Ya? A mí me contrataron por una hora. Te quedan 57 minutos. ¿Y qué podemos hacer? Y no sé, lo que se te ocurra. Hola. Hola. Hablo con Calu Rivero. ¿Quién habla? Luis Machín. Te hablo de parte de Sebastián Presta. Mira, él quería saber si este viernes podía invitarte al cine a comer algo o al cine solo. A ver si podía... Bueno, a la casa. Bueno, bueno, lo intentaba. ¿Cuánto tiempo queda? 51 minutos. Ven ahí. Ven ahí, ¿eh? ¿Vos sacás foto? No. ¿Vos sacás foto? No. ¿Sí? ¿Hable? ¿Hable? ¿Dónde está mi premio, hijo de puta? Matías, a eso mismo iba. Dale más, Mili, dale más. Dale más. Dale más, dale más. Dale más. Sí, Chaco, estoy trabajando. Esto no es trabajar. Trabajar es otra cosa, hijo de puta. Esto no es trabajar. Esto no es trabajar. Pará, pará, disculpame. Mili, ¿me tomo un cafecito? Ah, me tomo un cafecito. Se me ofendió. Andá, 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 que no te necesitamos. Déjame que... Eh, Mili, vamos a cambiar totalmente esto. Te voy a sacar foto yo. Pará, pará. ¿Vos sabés sacar foto? Por supuesto que es sacar foto. Pero quiero algo más, con más vuelo. Sacate la ropa. Sacate la ropa. Pará, somos profesionales. Pará. Sí. ¿Qué pasó? Me quedé sin estatuillas. ¿Y ahora? Y se la vamos a tener que sacar a alguien. No lo puedo creer. Te juro que no lo puedo creer. Disculpá, Guillermo, pero hubo un error y tenés que devolver el premio. Este es el peor día de mi vida. No digas eso. Hoy es mi cumpleaños, ¿sabías? Lo sé, feliz cumpleaños. ¿Y mi regalo? El mejor dar que recibe. Eso es en Navidad. Chicos, saquen el premio. No, 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 el premio no, 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 el premio es mío, el premio es mío, no. Ahí está, ahí está. Dame, dame mirada, me comés con la mirada, ahí está, dame axila, dame axila. Me mirás y te estás enamorando de a poco, quedate ahí, eh. Dame fuego. Bueno, quedan 48 minutos todavía. Ni te pregunté. Ok. Presta, ni te pregunté. Perfecto, perfecto. Quedate así, quedate así, eh. Tienes buenas rodillas, la p*** que te parió, quedate así. Llegó la... Luis, llegó la... Llegó la... Llegó la... Luis, la tirada. Adelante, adelante Guarda con el de Estalón. Buenos días, este es un momento muy especial. Hay un actor que vos siempre me hablás, que siempre quisiste conocer. Bueno, acá está. Hola, hola, querida. ¿Viste quién es? Tu actor favorito, como Machín, Luis Machín. No me dijiste que querías conocer a Machín. No, yo te dije Darín. ¿Cómo Darín? ¿Cómo Darín? Eh, Darío. Machín. Llévatela al geriátrico. ¿Qué Darín? Me dijiste Machín. Llévatela al geriátrico. ¿Qué estás diciendo? Te da un torcuato de atrás. Te da un revés. ¿Cuánto tiempo queda? Quedan 12 minutos todavía. Se le llamó a Darín a ver si te saca las papas del horno, pedazo de pelotudo. Quedate ahí, eh. Quedate ahí, quédate ahí. Confía en mí, confía en mí. De repente te calentás. Ya sentís como te empieza a hervir el esófago. Para, para, para. No estás muy cerca. Te amo. Machín, igual me da un autógrafo. Buah. Pero por favor, firme Darín. Ricardo. Ricardo Rubén. Ricardo, Ricardo, Ricardo Rubén. Yo soy un estufa, amor, mi corazón.